Saludos y bienvenidos a OTN Reviews and Comics. Hoy estaremos hablando de Sadman, esta adaptación de Netflix al cómics. Mi nombre es Onyx Romero y comencemos ahora. Este capítulo número 8 comienza con Rose Walker buscando a su hermano Jet en la ensoñación y se encuentra con Morfeo cara a cara. Morfeo le dice quién es ella y lo peligrosa que ella es. Acto seguido se ve el hermano Jet en un sueño que Gold, una de las pesadillas que se habían escapado, le tiene y se está entreteniendo con él. Donde Jet era Sadman en estos sueños que estaba teniendo con la pesadilla Gold. Laila por su parte también está teniendo sueños con su marido, con su ex marido ya fallecido. Y donde inclusive ya este le dice que él es más que un sueño. Básicamente es un fantasma. Rose Walker comienza a buscar a su hermano con sus amistades y convence a Laila a que hable con la trabajadora social que sabe dónde está su hermano para que vaya por favor a ver cómo éste se encuentra. Pero Rose Walker no se detiene. Vórtice vuelve a soñar y entra dentro de los sueños de sus amigos nuevamente. Después de ver algunos sueños de sus amigos, lo que ve es a Morfeo, se le encuentra de frente y Morfeo le dice vamos a buscar a tu hermano. Sigue adelante y de una vez le explica los poderes que ella tiene y todo lo que ella puede hacer siendo el vórtice y cómo ella puede dominar los sueños. Para sorpresa de Morfeo encuentran a Jed, al hermano de Vórtice, jugando como si él fuera en sueño nuevamente. Y puede ver también a una de sus pesadillas que se estaba haciendo pasar por la madre de ellos. Rose Walker reconoce a Jed y Jed reconoce a Rose Walker ya que habían pasado algunos años y les tomó unos segundos poder reconocerse. Sandman queda molesto porque encontró a Gold, una de sus pesadillas, y termina el sueño. Ya finalizando el capítulo se ve cómo Laila queda embarazada de su expareja, el fantasma, y se ve también cómo Corintio llega a la casa donde se encuentra Jed y lo rescata. No sin antes matar a los padres de crianza que tenía Jed en ese momento que él le llamaba tío. Aquí comienza el capítulo número 9. Laila le confirma a Rose Walker que está embarazada de su ex marido. También inmediatamente se ve cómo Jed y Corintios llegan al hotel donde van a estar esperando a que llegue Rose Walker. Ya en el hotel llega tanto Corintio y Jed y tres horas luego llega también Rose Walker con Gilbert, que no es otra persona que el sueño perdido también, que se conoce como Fidel Green. Esta parte es bien interesante porque entonces ya empieza a verse el poder de Vórtice, ya que entra a un sueño donde se ve Laila embarazada y su ex marido. Aquí Morfeo se da cuenta que hay un problema con este sueño, que era el que estaba provocando los terremotos. Morfeo con la cara de imponente que tenía, le dice a ellos, tanto a Laila como a su ex marido, que se despidan, que esto no podía continuar. Así en la cara de Laila deshace al fantasma y le dice, ese niño que tú estás esperando, te puedes quedar con él, pero es mío. Pudiera yo reclamarlo luego, ya que se creó en la ensoñación. Y ahí Vórtice se molesta y una vez Morfeo termina el sueño, resulta que Vórtice entra a la ensoñación donde él, y le dice que no se meta con sus amigos. Y ella en ese momento termina el sueño. Ya dentro de Royal Empire, el hotel donde estaban en la conferencia de los cereales, Corintio está haciendo un montón de amistades y hablando dentro de la conferencia, hablando con la gente dentro de la conferencia. Y Fiedler Green Gilbert, en su aspecto como humano, se da cuenta que esa conferencia de cereales no resulta otra cosa que ser asesinos. Y es bien interesante esta conferencia porque es como una parodia de este tipo de conferencias. Se ven asesinos hablando a nombre de Dios, asesinos que lo hacen por vocación, asesinos donde dicen que ellos no cobran ni un centavo, que eso es su vocación. Se escucha sumamente motivacional la charla. Ya el capítulo finaliza cuando Corintio mata a uno de los que estaba allí en la charla, que básicamente se hizo pasar por otro y aprovecho lo mató. Y los que habían organizado esa charla se aprovecharon y también coleccionaron algunas piezas o pedazos, debo decir, de uno de los que estuvo allí para ver la conferencia. El capítulo finaliza cuando uno de los participantes y organizadores quería matar a Jet. Y sale Corintios y lo salva. Cuando se le escapa de las manos a uno de estos organizadores que estaba pendiente a Jet, se le escapa de las manos y quien resulta salvarlos al final del capítulo fue Corintios, que salva tanto a Jet como a Rose. En el último capítulo ya tanto Corintio como Vórtice se reconocen. Vórtice le dice tú eres una de las pesadillas, ¿verdad? Y la pesadilla le dice sí, y tú eres Vórtice. Y le dice que ambos se necesitan para ser libres. Los deja solos, dejen tómense su tiempo, yo voy a ir allá abajo a dar una charla y vuelvo. Si ustedes están aquí, pues seguimos. Si no, se pueden ir para sus casas si se quieren ir porque ya Vórtice le había dicho que se iba a ir. En este caso, Corintios empieza a hacer la charla, una charla motivacional. Prácticamente parece una parodia del tipo de charlas en hoteles. Y en esa charla aparece Morfeo. Morfeo se le queda mirando y mientras todos los que estaban participando de la conferencia están soñando o imaginando las cosas que le gustan, ya Morfeo le dice a Corintios que ha sido una decepción. Acto seguido, Corintios empieza a hablar con él y le dice Vórtice te está debilitando. Y le ataca con un cuchillo y le traspasa la mano. Y él dice cómo puede ser. Y es que Vórtice está logrando que tú te debilites. Ya Vórtice en el cuarto se había quedado dormida y entra en la conversación tanto de Pesadilla y Morfeo. Y se establecen y empieza un careo entre los dos de por qué Vórtice tenía que matar a Sueño. Y Sueño le decía por qué Vórtice no debía existir. Ella se molesta y sale del sueño. En este momento continúa Morfeo hablando con Pesadilla y lo mata, lo deshace, porque dice que es una decepción lo que él había creado. No era para que se sirviera de los humanos, sino para que sirviera a los humanos. Y lo deshace y se lleva una pequeña carabela. Todos los que estaban en la conferencia Sueños le habla y terminaron suicidándose o entregándose a la policía. Se ve ya en una escena donde Laila pare y vuelve nuevamente Vórtice a entrar en el sueño de sus amigos. Y ella puede ver cómo sus amigos se están destruyendo. Destruyendo. Aparece nuevamente Morfeo y le dice mira ya es tu hora, tengo que matarte. Tienes que morir. Aparece Gilbert y le dice que se entregaba, que daba su vida por la de ella. Pero Morfeo le dice que esto no podía ser. Unity había ido donde Leonín, la bibliotecaria, a decirle a buscar un libro. Y ahí es donde ella se entera que ella debió haber sido el Vórtice. A punto ya de Morfeo matar a Vórtice, llega Unity y le dice que ella debió haber sido el Vórtice. Ahí en el sueño, Rose Walker le entrega como si fuera un corazón para transferirle lo que era el Vórtice, lo que le correspondía a la bisabuela. Ahí es donde la bisabuela le dice a Morfeo que ella es la que tiene que morir y ahí ella muere. Así que queda liberada Vórtice, Rose Walker debo decir, queda liberada. Y acto seguido Morfeo se entera, ya que Unity le dice que ella había tenido relaciones con un hombre de ojos dorados. Y es donde Morfeo se da cuenta que ese era Deseo y que ellos tenían sangre de Eternos. Así que hubiera sido desastroso para Sueño haber matado a alguien que tuviera la sangre de un Eterno. Va donde Deseo, lo amenaza, pero al irse Deseo dice que la próxima vez lo que le hará será peor. Y el final de este capítulo es cuando se ve que Lucifer se prepara junto a otros y va detrás de Dios y quiere ver de rodillas a Morfeo. Así que este es el final de Sandman. No sé si la terminaron de ver, es excelente, se la recomiendo. Entiendo que las actuaciones estuvieron muy buenas, la trama es muy buena. Bueno, si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Si eres amante de los cómics, las series y las películas, suscríbete. Hasta luego. Chaito pues.